las competencias muy buenas buenas condiciones este año el nivel estaba muy fuerte ayer ganó bollitas de venezuela era muy contento por eso ya que es de mi país y verdad estoy muy contento con eso espero que las condiciones sigan como estén y bueno nada todo de mí para conseguir buen puesto bueno las condiciones están muy bien y contrincante con que voy muy duro pero bueno sé que querer es poder y si quiero puedo puedo ganar de verdad el nombre lo dice fuerte fuerte aventura era muy fuerte hemos tenido buenas condiciones no nos podemos quejar y hay muchos niveles como steven kitty donkey dati era el nivel de ellos muy muy competitivo y bueno a ver qué pasa pero de verdad espero que ganen gollitas i y y y Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Estoy muy feliz por supuesto con el resultado y me quedé en un buen movimiento, pero es bueno para ganar la primera eliminación de doble. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias.